Campo, canción de los acituneros, José María Hinojosa. Aceitureros del Pío Pío, muertos de hambre y muertos de frío, el zarabejo encarnado ciñe tu cuerpo arrecido. Mocita, ¿quieres bailar en medio de los oídos? Yo cogeré tu tarea y tú bailarás conmigo. Vente, chiquilla, hacia los oídos. Hoy, cuando demos de mano, quisiera bailar contigo. Mocita, ¿quieres cantar debajo de los oídos? Yo tocaré la guitarra y tú cantarás bajito. Vente, chiquilla, hacia los oídos. Aceituneros del Pío Pío, muertos de hambre y muertos de frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!